Es bueno que el coordinador tenga una atribución de declarar un espacio en anticipado que podría estar en emergencia, sí, porque si tuviéramos un ciclón tropical en la península de Baja California, que en algún momento sabemos que va a llegar al territorio y que no vamos a tener comunicación o no vamos a poder aterrizar ahí con algunos aviones con insumos, bueno, es bueno que con anticipación podamos declarar una emergencia y con ello poder atender a la población, pero repito, lo que marca nuestro protocolo es siempre que exista un tercero que valide eso. En el momento que Conagua dictamina que la lluvia existió, en ese momento nosotros firmamos una declaratoria de emergencia y o desastre para atenderla a la población. La declaratoria de emergencia otorga insumos de primera necesidad a la población, despensas, colchas, cobijas. Y la declaratoria de desastre arranca una serie de censos de la infraestructura que se dañó justamente para reconstruir esa infraestructura dañada por el fenómeno que se tenga. Esto es el monto de las declaratorias de emergencia y desastre de los años anteriores. Como ustedes pueden ver, en el 2018 se ejercieron para este concepto cerca de 14 mil millones y en el 2017 cerca de 42 mil y en el 2016 nueve mil y así hacia atrás. La cifra que nosotros tenemos al día de hoy de manera preliminar ya después de haber hecho esos censos y ya siendo validados por la Secretaría de Hacienda debe estar cercana a los mil 500 millones de pesos. Recordar que Fonden para el ejercicio 2019 se le adjudicaron, se le etiquetaron tres mil 644 millones de pesos, es decir, recordar que es un fideicomiso, es decir, no sé el remanente que exista, se queda en la bolsa del fideicomiso para atender las reconstrucciones de años anteriores. Decir también que hemos tenido en lo que va del año del 1 de enero al día de hoy cerca de 25 mil sismos, 25 mil sismos con epicentro en el territorio mexicano, el 50 por ciento de ellos con epicentro en el estado de Oaxaca, afortunadamente todos ellos, el de mayor magnitud debe ser un 6.5 de magnitud con epicentro en el estado de Oaxaca, siete mil 300, siete mil 400 incendios forestales hemos tenido en nuestro país. Afortunadamente estas grandes instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la CONAFOR, las unidades estatales, las unidades municipales han hecho una gran labor por prevenir con mucha anticipación los fenómenos que se presentan en nuestro país. Hoy el Gabinete de Seguridad conoce con días de anticipación que una tormenta tropical puede acercarse a nuestro territorio desde antes que se haya formado, es decir, cuando es apenas una baja presión, eso nos permite tener una mucha mayor coordinación.